Voy a mostrar cómo se multiplica por 111, pero de forma lineal, dado que es forma vertical lo que tú conoces, pero debido a ello se desprende lo que te voy a enseñar. Ahora, como modelo, 372 por 111, uno por él se coloca lo mismo, se coloca un espacio y luego otro espacio. Debido a esa corrida la sumas al arreglo especial, mira, el 2 se repite, luego 7 más 2, luego 3 más 7 más 2, luego 3 más 7 y luego el 3. Es como un subibado, primero coques 1, luego 2, luego coques 3, luego coques 2 y 1. A ver otro ejemplo, paquete mismo lo de tus casas. A ver esto, se repite una corrida y otra corrida. Se colocan las unidades, luego 1 más 2, ahí está, 1 más 2, luego 4 más 1 más 2, luego 3 más 4 más 1, luego 8 más 3 más 4, luego 2 más 8 más 3, luego 4 más 2 más 8. Y luego, como ya se botó los de 3, ahora coques de 2 una vez, ahí está, 4 más 2 y luego una vez el 4. Muy bien, ¿cómo lo harías en forma lineal de ese lenguaje? A ver, 372 por 111, se coloca la misma unidad, ahí está, luego se coge una vez dos cifras, 7 más 2, 9. Luego de 3 en 3, 3 más 7 más 2 es 12, colocas el 2 y llevas 1, ahí está. Luego coques de 2, 3 más 7 es 10, más el 1 es 11, coloques el 1 y llevas 1. Se colocan las unidades, 3 más 1, 4. De acuerdo, a ver otro ejemplo, esto por 111, coloca las unidades, 2, ahí está, luego de 2, una vez coques de 2, 1 más 2 es 3, luego 4 más 1 es 5, más 2 es ¿cuánto? 7, ahí está el 7. Luego 3 más 4 más 1 es 8, ahí está el 8. Luego 8 más 3 es 11, más 4 es 15, coloques el 5 y llevas 1. Llevas 1, recuerda, luego 2 más 8 es 10, más 3 es 13, más 1 es el 14, llevas 1. Luego 4 más 2 es 6, más 8 es 14, más el 1 es 15, llevas 1. Luego, como ya se agotó lo de 3, coge de 2. 4 más 2 es 6, más el 1 es 7. No se lleva nada y luego se coloca la cifra de la izquierda, 4. No se lleva nada y luego se lleva nada y luego se lleva nada.